En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, 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 el pollito pío En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina y la gallina toa el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gallo ¿Qué tal gente cómo está? Bueno, el video del día de hoy es un video un poco emotivo Porque voy a hablar de los pollos, los gallos Dorothy, mi pollo Mamá, ¿por qué te lo comiste? Mamá, ¿por qué te lo comiste? Para los que no sabían, yo tenía un polio que se llamaba Dorothy Lo quería un buen tiempo, lo quería, lo amaba demasiado Era tan lindo Hacía publicaciones en Instagram En mi Instagram es Jesús Efraín Para los que no ven, bueno, ya no lo van a ver porque los eliminé Hasta que llegué un día a mi casa ¿Y qué pasó? Calvón va a ver Mi madre lo hizo caldo de gallina Era gallo, pero le hizo caldo de gallina Y me lo comí Me lo comí a mi gallo Dorothy, donde estés, siempre te tendré aquí En mi barriga Y en mi corazón Dorothy, Dorothy, fue mi culpa Fue mi culpa Mi pollito estaba a punto de ser un actor muy reconocido Estaba en sus primeros pasos Míralo, ahí está mi pollo Pollo Dorothy, miren lo que hermoso Míralo, como sale ahí con mi amigo Pero ese momento tan hermoso donde lo vi volar Lo mire y le dice No sé que tener un pollo como mascote es un poco estúpido Pero yo lo quería, de verdad, lo quería ¿Qué te ríes? Dorothy, dice que algún día verás este video Cuando reencarnes en un cuerpo de un humano Tú hubieras sido tan reconocido como estos pollos de la web Veamos este pollo Miren este pollo No, güey No, eso es genial Ay, yo, no he visto eso antes Ay, yo, no he visto eso antes Solo sé que de verdad te quise, Dorothy De verdad, de verdad te quise demasiado Siempre, siempre eras un pollo divertido Eras chévere Me acuerdo cuando te ponía mi pechito Y te empezaba a dar picos Y ponía mi boca para que te trataras de acercarte Me sacaba mi lengua para que te acercaras Y querías agarrar mi lengua O te ponía mi mesa y te hacías en Instagram Story Y la gente decía Que lindo tu pollo Que eres raro Pero de verdad me encariñé contigo bastante Dorothy, te quiero donde estés Mamá, ¿para qué lo cocinaste? Le juro gente de verdad que mi mamá lo cocinó Yo no quería Mi hermano también se cariñó Lloramos juntos un tiempo Pero bueno, ya no está Donde estés Dorothy, de verdad te quiero demasiado Esta es la historia de mi pollo Tuve un pollo, me encariñé Y no es que sea tonto Pero de verdad, de verdad Tuve mucho, mucho amor por ese pollo Nada Creo que hasta aquí dejamos el video Los quiero mucho gente Si tienen mascota, valórenlo por favor Sean muy felices Sonrían Vivan la vida Siempre, sanamente Cuídense Hablegan a sus mascotas Y nada, esta es la historia de mi pollito Que se llamaba Dorothy Lo tuve desde muy bebé Este video especialmente para él Y para ustedes Espero que se hayan divertido Los quiero mucho Chao Adiós Dorothy, te amo Estoy hablando de mi pollo, ma Luego vas a salir acá a hablar tu declaración Al final Alístate, alístate Ponte un bolito nomás Por favor